Tu piel, tu piel, la suena ante el De agua natural en el cual yo quisiera nadar En el cual yo quisiera estar Tu piel, tu piel, tu piel, la suena ante el De agua natural en el cual yo quisiera nadar En el cual yo quisiera estar De agua natural en el pecho Juntos en un rato De menos cariño con los niños que se quieren tanto Y después del pecho Olviste que hay en el acto Déjame tocar tu piel, déjame tocar tu cuerpo Siento en el trato Felicidades man Vayas tu cumpleaños que no sea verdad Pero si tu me das la oportunidad Puede ser que se te haga realidad Te voy a llevar a mi espacio Hacerte el amor suavecito despacio Voy a tratarte como una reina Así que bienvenida al palacio De menos cariño con los niños que se quieren tanto Y después del pecho Olvídate del acto Déjame tocar tu piel, déjame tocar tu cuerpo Siento en mi trato Tu piel, tu piel, la suena ante el De agua natural en el cual yo quisiera nadar Y en el cual yo quisiera estar Oye ma Tu piel, tu piel, tu piel La suena ante el De agua natural en el cual yo quisiera nadar Y en el cual yo quisiera estar Oye ma Sé que tú vas a hacer para mí Tengo muchas cosas para ti Tu sueño se va a ser realidad Bien, bien Para que tú no lo intentes Vente a ver por mi cuenta Bienvenida en la felicidad Hacernos un pecho Conmigo este momento De menos cariño con los niños que se quieren tanto Y después te impacta Olvídate del acto Déjame tocar tu piel, déjame tocar tu cuerpo Siento en mi trato Ey, Austin No matter bitch This is mad music Josh, the secret Go Fly Fly I can't Fly Flow Factory Flow Factory Flow Factory Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.